hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me paso a mac mirad hoy vamos a hacer una ampliación del tutorial anterior recordáis en el anterior tutorial hicimos esta chulada texto encadenado y vimos una serie de texto encadenado en unos eslabones y que tenían este movimiento bueno pues hoy vamos a ampliar el movimiento y vamos a cambiar las animaciones vamos a hacer algo muy parecido a esto mirad qué bonito chulo y también podemos hacer algo tan bonito como esto otro mirad qué chulada esta la vamos a hacer con una nueva secuencia animada que os voy a dejar en la descripción de muy bajo peso y que podéis descargar de forma gratuita y ya veréis qué sencillo es de hacer bueno pero antes de empezar nuestro tutorial quisiera mostraros un canal amigo de me paso a mac se trata de wens 8 11 tutoriales un canal de un amigo venezolano que tenía mucha ilusión porque le nombrará en uno de los tutoriales el hombre lleva poco tiempo y quiere sacar más suscriptores que tiene muy poquitos y vamos a echarle una mano os recomiendo muy mucho el tutorial que tiene que os voy a dejar aquí arriba que se llama creación de un escenario low poly en cinema 4d un tutorial muy bueno para todos aquellos que estén empezando con cinema 4d es genial os le recomiendo de verdad de la buena echar un ojo a este tutorial y suscribiros pinchar la campanita y seguro que wens 8 11 os lo va a agradecer venga pues sin más dilación comenzamos mira lo primero que voy a hacer va a ser abrir nuestro último tutorial vamos a venir aquí vamos a abrir este que fue el que hicimos recordáis bueno pues este tutorial le vamos a modificar directamente desde aquí ya veréis que sencillo es mirar lo primero que voy a hacer va a ser venir a mi 3c y aquí de entrada en vez de poner dos columnas voy a poner una vale ya sabéis que aquí lo que tenemos que hacer es estirar nuestra cadena desde la equis de esta manera conseguimos que esta columna quede así de chula bien bonito ahí y ahí tendríamos lo mismo que hemos hecho hasta ahora pero en vez de con dos cadenas con una única cadena perfecto lo siguiente que vamos a hacer va a ser comenzar esta animación con una animación engine mirad lo que tenéis que hacer es venir directamente a nuestro elemento este y el grupo 1 le vamos a duplicar para duplicarla ya sabéis que os sitúa es en el grupo comando d o control d y le duplicamos y a cualquiera de los dos que se llama grupo 1 le vamos a poner 2 y así tenemos un grupo 1 y un grupo 2 exactamente iguales con dos eslabones los veis bien siguiente paso mirad vamos a venir a cambiar el color bueno aquí directamente lo que sí que voy a hacer va a ser a nuestra animación y activarla lo veis y ya desapareció ese cachito que teníamos ahí ya veis que fácil es mirar lo siguiente vamos a venir a donde tenemos nuestro texto y vamos a cambiar uno de los textos y lo vamos a poner amarillo por ejemplo este le seleccionamos y en vez de rojo le voy a poner un amarillo así de chulo vale para tener esto así y otra cosa que voy a hacer es eliminar por ejemplo el azulina esta azulina que era el fondo le voy a eliminar yo ya tenía aplicado el alfa 3 sol y directamente veríamos que ahora tendríamos nuestro texto transparente veis bueno yo lo voy a dejar con el azulina para realizar la animación que me gusta más mirad que es lo que tengo que hacer pues sencillísimo me voy a poner en el fotograma 0 y directamente aquí me voy a animación engine la activo como habéis visto que he hecho antes y voy a poner la animación al cien por cien me va a quedar una cadena me voy al segundo voy a dejarlo en 10 segundos me voy a segundo 3 y aquí bueno antes no lo de hecho tengo que marcar el conómetro de la animación lo veis me voy al segundo 3 y modificó esta animación cien por cien al cero por cien y ya tendría mi animación así de fácil mirar si reproduzco voy a poner esto al cuarto para que vaya un poco más a tiempo real y veáis cómo queda mi animación veis mirad veis que se despliega en línea recta vamos a volver a reproducir mirad veis que esto digamos que se despliega como en una línea recta no queda mal de todo pero se puede mejorar notablemente para mejorarlo mirad lo que puedo hacer es ponerme aquí me voy a venir al grupo 2 me voy a poner en 3 en el segundo 3 y desde aquí voy a subir este mirad voy a subir este voy a poner aquí cuarto mirad este le subo aquí veis en el grupo 2 y directamente también puedo echarle un poco hacia delante no perdón hacia la izquierda con equis mirad le voy a echar un poco hacia ella veis lo que hago verdad estoy en el grupo 2 y qué ocurre que esto en el momento en que se me forme me va a quedar así mirad voy a reproducir en cuarto con poca calidad para que veáis como esto cambia bastante mirad veis cómo se va desplegando ya no es el despliegue este que teníamos en línea recta mirad esta equis la voy a echar hacia el otro lado hacia allá mirad voy a quitar la sombra que queda además ahí fea voy a venir aquí a la sombra la voy a desactivar veis y voy a repudir ahora a ver mirad mejor si esto lo sigo echando más hacia la derecha mirad me voy al grupo 2 y lo he hecho más hacia ella mejor va a quedar mirad voy a reproducir y ahora va de allá hacia acá veis en el último tramo es que bonito incluso yo lo que haría sería echar la cámara entera hacia atrás y tener una cadena más pequeña y esa sería nuestra primera animación es que chulo que os parece fácil no bueno en la siguiente animación lo que hacemos es mirad volvemos a cargar el último tutorial que hicimos y desde aquí lo que voy a hacer es venir a crear una nueva secuencia de acuerdo mirad voy a con uno voy a elementos de y desde aquí escena setup directamente aquí voy a sustituir esta secuencia que ya la tenéis por esta otra os la voy a dejar en la descripción directamente voy a mis secuencias y se llama texto encadenado 3 directamente desde aquí vamos al cero importamos y esta es la nueva animación la vez bien que hago con esto mirad lo primero que voy a hacer va a ser cambiar directamente vamos a ver si mira aquí lo que hacen es venir a pre contexto y con lo mismo que hice antes voy a poner este texto de color amarillo así vale y aquí en vez de plane voy a poner esfera voy a subir aquí el número voy a poner 30 y pico voy a poner 30 y pico voy a quitar me parece que lo hice antes también de aquí mira desde aquí voy a eliminar también la sombra y set wrong y pongo 1 esto es importante vale esfera aquí va a poner en escala 6 y 6 y 6 perfecto qué más podemos hacer pues mira desde aquí esto lo podemos ampliar vamos a bajar este número vale y si vengo aquí a particle luz lo que tengo que hacer es activar el multi objeto muy importante el activo me van a aparecer nuevas opciones y aquí por ejemplo en vamos a ver si lo veo en rotación voy a poner aquí 90 en x y mirad qué es lo que tengo ahí a ver esta rotación puedo cambiar esta o puedo cambiar esta otra a ver esta queda mejor igual voy a dejar esta importante voy a venir aquí a quitar el sólido para que se aplique el alfa 3 sol de esta manera tendríamos esto transparente y ya habéis visto en el anterior tutorial cómo aplicamos el alfa 3 sol y esto lo voy a tener así de chulo voy a mi cámara y la voy a echar un poco hacia atrás y lo que voy a hacer es bajar el suelo me voy a venir al grupo 5 desde aquí bajo la y mirad qué chulo y ahí tendríamos esta animación tan chula fijaros de qué manera tan sencilla hemos hecho esta animación veis esto lo puedo alargar más reproduzco y miras y aquí si venís al grupo 1 directamente es muy importante sólo tener aquí un grupo vale no hay que tener más y me voy al grupo 1 y desde aquí me vengo a veis que animación y me de luz pondría mayor porque mayor porque mayor lo que hace es cuando termina los tres segundos de secuencia comienza de nuevo a la inversa y no hay un salto en la imagen de manera que lo que hace es que cuando acaban los tres segundos digamos que rebobina de nuevo sin salto veis hacia atrás de nuevo qué tipo de animaciones podéis hacer aquí pues todas las que os imaginéis mirad venís aquí de nuevo al grupo 1 partícula de rotación hemos puesto la y vamos a poner 0 va a poner 90 en la equis miras y de aquí tengo otra bien chula tira 6 esta sería muy parecida a la que os enseñé yo antes y podéis ir modificando aquí todo lo que os imaginéis vamos a poner aquí 90 y mirad esta mirad qué chulada simplemente cambiando aquí los grados en rotación x y y z acordaros que es en la rotación del multi objeto podéis hacer estas animaciones tan chulas mirad qué bonito está en cuarto vamos a ponerlo un poco más de calidad vamos a poner en medio el bonito fijaros qué chulada nos parece bueno pues ahí tenéis nuestra a mí me gustaba en especial está con la x en 90 y aquí acordaros que podéis subir aquí el tamaño la escala está la podéis poner por ejemplo en 20 yo creo que yo la tenía en 20 esto la podéis echar la cámara más hacia atrás y fijaros qué animación tan bonita vamos a ponerle a media y vamos a reproducir al que tenemos aquí se nos cuela por el si os fijáis en una escuela por el suelo veis entonces sólo tendréis que venir al grupo 5 y bajar aún más este suelo mirad voy a ponerme en 0 y voy a reproducir y os lo enseño pues ahí tenéis mirad qué bonito vamos a ponerlos aquí vamos a quitar este mirad qué chulada bonito y bueno amigos pues este ha sido el tutorial de hoy espero que os haya gustado simplemente quería enseñaros la cantidad de animaciones que se pueden hacer partiendo de una simple secuencia animada de un texto y qué cosas tan bonitas se pueden hacer nos vemos en el próximo venga cuidaros mucho un abrazo y y y y y y y y y